Las taquillas semivacías en la terminal de transporte de Bucaramanga son la demostración del impacto del cierre total en las últimas horas de la carretera que une a los dos departamentos por la afectación de la bancada en el sitio La Miguelera entre Pamplona y Cúcuta. Sin embargo, en las primeras horas del día de hoy se logró dar vía para automotores pequeños que ha permitido movilizar pasajeros entre las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta. Por lo pronto se está despachando normal. Ayer sí hubo una cuestión de un tapuramiento aquí de Pamplona hacia Cúcuta, pero por lo pronto ya se normalizó. Hay un paso a un carril, está bastante restringido, pero de igual forma ya lo estamos despachando. No obstante las restricciones se mantienen en las vías a Cúcuta por Pamplona y Ocaña y de continuar las lluvias, se podrían presentar nuevos derrumbes y deslizamientos provocando cierres totales o parciales, lo que conlleva a una mayor precaución de los conductores a la hora de tomar esta y otras carreteras de la región. Lo más importante es que cuando haya un aumento en las precipitaciones, esté lloviendo, nos limitemos y esperemos hasta que la lluvia definitivamente pare, porque sabemos que no hay poca visibilidad, no tenemos la misma maniobrabilidad del vehículo, nuestro vehículo puede sufrir algún tipo de inestabilidad. Sabemos que en nuestra geografía santandereana hay tramos donde tienen muchos deslizamientos y pues esto va a permitir que haya muy poca visibilidad en la vía y tener una buena maniobrabilidad del vehículo. Entonces ese sería el tipo para cuando vamos a viajar y a tener desplazamientos dentro del área metropolitana y en nuestro departamento o en vías nacionales para evitar este tipo de situaciones. En Santander se mantienen los pasos restringidos en las vías a Matanza, Zapatoca, San Vicente, Chucurí y Barranca Bermeja, entre otras. Gracias por ver el video.